Buenas, mis queridos brujos y brujas de la acuarela. Cuando llegamos a los 10.000 suscriptores en nuestra comunidad, os prometí que iba a sortear todos mis cursos de acuarela. Y por fin ha llegado el momento. Mira, te cuento un secreto. Va a haber dos sorpresas que enseguida te voy a desvelar. Pero antes, para que sepas de lo que estamos hablando, te hago un breve pero suculento repaso de los cursos que puedes ganar. Es que solamente haciendo dos cositas muy sencillas ya entrabas en el sorteo. Pero bueno, no me adelanto que esto ya te lo cuento al final del vídeo. Mira, vamos a entrar en mi web y te cuento un poquito el contenido de los cursos. Mira, desde la pantalla de inicio tienes aquí... Puedes acceder a los cursos a través de este botón, ver mis cursos, o a través del menú aquí arriba donde pone cursos. Clicamos... Y aquí tienes todos los que están actualmente en mi web. Puedes realizar este fantástico curso de flores. Un curso de lo más completo en cuanto a flores. Mira, aquí tienes toda la información resumida. ¿Ves? El precio. 20 lecciones. Duración que son 6 horas y media en español. Y este candadito indica que el acceso al curso no tiene límites. Tú ya puedes acceder siempre a este curso una vez lo compras. Y aquí tienes todas las acuarelas que vas a pintar. Estos pensamientos, las orquídeas, la sakura, estas amapolas. Y por último tienes esta mega composición floral, ¿no? De un nivel ya un poco más alto. Y al final un contenido extra en el que puedes pintar estas flores blancas sobre fondo blanco. Que también son una sakura. Me encantan. Son preciosas, ¿eh? Súper sutiles. Aquí, como siempre, tendrás la información del curso. Tienes un vídeo en el que te cuento un poco de qué va. Sigues bajando y tienes la descripción del curso. Un poco más detallada. Lo que vas a poder aprender. ¿Ves? Aquí tienes todos los módulos bien descritos. Al principio te hablo un poco de materiales. Y luego, como te he dicho, en cada módulo pintamos una flor. Pero el módulo está dividido en partes para que tengas claros los conceptos. Por ejemplo, en un primer vídeo hacemos el dibujo. Donde te explico bien cómo encajar los elementos en el formato del papel. ¿No? Cómo hacer bien la composición. Luego tenemos siempre, hacemos un esquema de colores de cada flor. Para que tengas claros los colores que usar. Los que te pueden ir mejor. Luego depende también de tú, tus colores. Lo que a ti te apetezca. Puedes cambiarlos, por supuesto. Y a lo mejor no tienes unos colores exactamente a los míos. Pero puedes usar los que tengas también. Y luego al final tienes el tutorial completo. Paso a paso. En el que te voy describiendo lo que hago. Y ves todo el proceso. Y esto en cada módulo, con cada flor, lo mismo. Y luego, volviendo aquí arriba, al lado de donde pone más información, tenemos las valoraciones. Que los alumnos van dejando. Aquí tenemos, en este caso, siete valoraciones. Todas muy positivas. Muchas gracias a los que habéis realizado este curso. Y bien, el resto son cuatro tutoriales. Aquí tenemos uno en el que vamos a aprender a pintar un paisaje nevado. ¿De acuerdo? Aquí podréis aprender. Pues, por ejemplo, aprenderás. Pintar un paisaje de temática invernal completo. Realizar la textura de la nieve, ¿no? Con sus sombras y sus relieves. Realizar nubes esponjosas. Dominar los colores de la nieve y la luz reflejada en ella. Importante. En la nieve siempre se refleja. Los tonos del cielo, ¿no? También la luz. Luego reinterpretar la acuarela a partir de la foto. Mejorando la composición. Eso siempre. También tienes este tutorial en el que trabajamos sobre todo aquí la técnica del mojado sobre mojado. Un trabajo muy bueno en esta técnica para que quede todo muy bien difuminado. Y luego trabajamos mucho también estos reflejos en el lago en seco. Aquí también, como siempre, en el vídeo te cuento. Aquí en este caso tenemos dos vídeos. Consta de dos vídeos. Y en el primero te habla un poco de la composición. Y además te resumo el proceso en cinco pasos. Que eso siempre va muy bien a la hora de estructurar mentalmente. Hacer un trabajo previo de la acuarela y de los pasos que vamos a seguir. Esto nos facilita mucho luego el correcto procedimiento y proceso de la obra. Aquí se trabaja bastante también la técnica del lifting. Luego también tenemos este fantástico tutorial también. En el que aquí vas a poder aprender muy bien a dominar el oleaje del mar, el oleaje del agua y los reflejos en ella también. Y un poco de la vegetación, dar textura a la vegetación. Y además trabajar esta barquita con la textura de madera. Y con sus sombras y su relieve y su tridimensionalidad. Y en este caso, veis, son tres vídeos. Lo he dividido en tres vídeos. Este dura bastante, dura casi dos horas. Aquí igualmente te explico en este vídeo que vas a aprender. También lo tienes aquí por escrito. Y aquí también trabajamos la técnica en negativo. Además de otras técnicas que se pueden ir repitiendo en varias acuarelas. Como la salpicadura de agua y el lifting, ¿no? Y por aquí tenemos otro tutorial, que este es el más antiguo que tengo. En el que puedes pintar este paisaje campestre. También con el sol poniente, súper chulo. Con estas flores de abajo salpicaditas. Y de color amarillo y morado. Que son colores complementarios. Y queda un contraste muy chulo aquí también. Y bueno, todas estas texturas del prado, ¿no? Con salpicadura de agua y salpicadura de pigmento. Bueno, y ahora te cuento las sorpresas. La primera es que va a haber dos ganadores. Sí, sí. No uno, no. Sino dos. Estas dos personas van a tener acceso gratuito a todos los cursos que os acabo de mostrar. Y la otra sorpresa es que estos dos ganadores también se van a llevar el curso de las cuatro estaciones en acuarela que acabo de terminar. Y cuyo lanzamiento va a ser la semana que viene, justo después del sorteo. Bueno, qué ganas tenía. Sé que muchos de vosotros ya llevabais meses esperando este curso. Y por fin, el viernes que viene ya estará disponible en mi web. Y además, os adelanto que tendrá un 15% de descuento durante la primera semana de lanzamiento. Y ahora, presta atención. El sorteo voy a realizarlo en directo en mi cuenta de Instagram. Arroba Claudia Llovera-art. El viernes que viene, día 1 de abril, a las 3 y media de la tarde. ¿De acuerdo? A las 15.30. Allí en el directo elegiré a los dos ganadores y acto seguido también os diré cuál será el código de descuento para el curso de las cuatro estaciones. Que para entonces ya estará disponible. Además, justo después del sorteo va a salir el vídeo de promoción en YouTube con toda la información del curso también y con todo lo que vais a poder aprender en él. Venga, y ya por último, solo queda lo más importante. ¿Qué tienes que hacer para participar? Pues súper sencillo. Solamente tienes que dejar un comentario en este vídeo y suscribirte a mi canal. Así de fácil. De entre todos los comentarios de este vídeo, elegiré a los dos ganadores o ganadoras al azar en el directo de la semana que viene en Instagram. Así que solo me queda decirte que te veo allí. Un besito muy fuerte y hasta pronto. ¡Gracias!